pero y esa pista bien mirad buenas noches hoy os damos las buenas noches porque es un día especial y como es un día especial pues empezamos el vlog por la noche ya se han acostado los peques y ahora estamos bueno estoy haciendo las bolsitas de para mañana para el cole que solo se me ocurría a mi pero bueno da igual porque me hace mucha ilusión entonces les he metido una pistolita de agua y unos zapitos porque no había aspitos en el Carrefour así que he cogido zapitos y ahora se va que está creando está creando por allí se va es que al pobre le estoy metiendo una caña porque le he dicho que a ver si podía salir el blog o sea ahora vamos a subir como tres o cuatro a la semana vale pero le he dicho que a ver si podía salir mañana no a ver si podía salir el viernes el blog del jueves que es el cumpleaños entonces claro tiene que editar el otro que ha grabado así que el pobre le tengo ahí y tal pero es que no sabéis lo que vamos a hacer le hemos comprado a oscar de regalo porque cuando estuvimos en barcelona estuvo jugando con los primos de allí de barcelona a un circuito de cars y tal y como está tan flipado con lo de cars pues le hemos comprado un super circuito de cars y con estos que van así bueno enorme y tal de cars 3 y eso vamos a dejar montado para que cuando se levante se venga aquí al salón y lo vea todo montado que es como así como más espectacular que si lo ve en la caja total que me queda hacer todas estas bolsas se va a acabar de editar y entonces me bajo al trastero que tenemos del circuito vamos a montar el circuito y pero no pasa nada porque así seguro que mañana se queda entusiasmado pero es que tengo otra cosa también pensada para mañana y es que nos han llegado nos ha llegado esto que quien nos siga en instagram ya lo ha visto vale bueno estoy cerrando las bolsitas que no vienen con cierre las estoy cerrando con pegatinas de estas de te has portado bien te has portado mal pues estas a quien le toque la que se ha portado mal que no nos lo tengan en cuenta bueno que mirad lo que nos ha mandado una chica de instagram mirad que pasada que pasada el 1 para mi pequeñajo bueno mi pequeñajo el pobre con bueno el casco tiene más cabeza que oscar y el 3 para oscar entonces había pensado no darle la coronita hasta el día del cumple no porque sabéis que le encanta la gorra de kars y que está en todos los vídeos está con la gorra de kars porque es que le falta dormir con la gorra de kars pero he pensado que mañana se la voy a dar para que desayune y sople su vela con la con la con la corona vaya se la voy a dar corremos el riesgo de que se vaya con la corona al cole pero es que es tan bonita es que es preciosa es que además mira 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 se va se ríe es que estoy flipada porque claro yo ahora que hago cuatro cosas a mano y todo me sale mal porque estoy una cutre pues esto me parece una obra de arte estoy súper flipada mira 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 rayo y mate bueno bueno que me ha encantado que me la he jugado que son 20 niños y he comprado bolsas de estas que pone cuantas viene cuantas pone que viene 20 piezas pues vienen 19 se va se mea de risa jolín es que me venía clavado 20 niños 20 bolsas que os parece pues me falta una bolsa para un niño así que pues nada me voy a inventar una bolsa de la profe que la bolsa cutre se la de a oscar al pobre pero menuda faena fíjate que me ido hasta así a comprar las bolsas para que me falte una estos chinos no pueden conmigo en la bolsa donde venían todas las bolsas he metido el de oscar por eso son 20 bolsas la 19 es la que traen que no que no que no podéis conmigo que aunque sean las 11 de la noche todavía puedo con vosotros hablando de chinos no puedo parar de editar jo pobre está ahí editando todavía no hemos montado el circuito o sea son de media pero bueno he puesto esto entonces le he dicho a sebas que le diga a la profe que esta es la de oscar y estas que son súper bonitas que han quedado súper bonitas y súper guays con su pegatina de cierre porque tampoco de rabia en cierre estas que han quedado súper guays estas que las reparta el resto de niños bueno si digo yo que hay 20 bolsas hay 20 bolsas ale casi nada casi nada de circuito todo el loco le he estado diciendo oscar acuéstate prontito que mañana tienes la pista más grande de cars en casa del mundo del mundo mañana a las 5 de la mañana está por ahí se ha acostado pronto también te os contaba yo que había cogido un poquitín el horario de las vacaciones y nos estaba acostando acostarle yo iba a las 10 y cuarto sí mamá y sí encima le he puesto una pegatina de que bien lo has hecho y tal pues ha ido tan contento que guays uy que guay un día salimos nosotros de casa para que entren todos estos cachivaches guay es una pasada mira que a sebas le encanta a sebas le encanta vuelvo ahí a a tu infancia a mi infancia a mi me gusta también no te creas me encanta hombre cuando sacamos el de tus primos o sea el de los niños así tiene que quedar a ver a ver a ver como la acabamos de hacer seremos capaces ya hemos puesto 5 piezas madre mía pero que es esto esto es una locura es que son muchísimas piezas eh sabéis lo que mide el circuito montado me sale un final un metro y medio dos y media de la noche y vamos así bueno no va mal la cosa vamos a intentar pasa que tiene su complicación en el circuitillo esta a mi me da la sensación de que he puesto esto cada una de una de la gana vamos si encima es que podemos podemos mira una menos cuarto una menos cuarto pegando pegatinas y encima que putada porque mirad que pilas lleva lleva de estas gordas que quien utiliza estas pilas gordas Rayo McQueen Rayo McQueen como nos ha quedado el circuito eh vamos a poner haz más ruido si vamos a poner todos sus coches ahí para que cuando se levante alucine Rayo McQueen Rayo le hemos puesto ganador aunque todavía no he echado ninguna partida la moneta está abajo la furgo abajo voy a ir mañana por pilas según te levantes te lo juro cojo la cámara se me levantan las 7 y me voy buscando unas pilas por ahí si de las gordas estas a lo mejor una gasolinera hay de las gordas estas claro voy a buscar mañana lo intento mañana no ya hoy que es la una cuando veas este vídeo en el futuro te acordarás de lo pano ligero y luego dirá joder mamá que no me enseñes más vídeos de esos de los tuyos que me aburre me mola me mola mañana vamos a grabar su cara bueno venga nos vamos a la cama mañana voy a por las pilas lo prometido es deuda 7 menos cuarto de la mañana vamos a buscar las pilas vamos a ver donde donde encuentro a estas horas unas pilas vamos a ver vaya historia vaya historia vaya historia pero bueno nada es divertido ahora ahora vemos a ver donde ahora os cuento mirad las he conseguido las pilas o sea que voy a intentar porque hoy va a madrugar mucho el Oscar vamos a ver si si nos da tiempo vamos a ver si me da tiempo antes de que se despierte son las son las 7 yo creo que no se ha despertado ya tenemos las pilitas bueno pues nada vamos a ver que tal uy que día más bonito vamos a ver vamos a ver si está si está Oscar si está dormido si está dormido vamos a ver he conseguido las pilas que guay que guay ahora solo falta que se pierde Oscar vamos a hacer ruido vamos a hacer ruido ¿de quién es? hoy es el cumpleaños del Oscar a mí es que se me cae la baba un poco de ir así mirándoles no sé dos horas vamos a ver la reacción que tiene Oscar vamos a ver qué reacción tiene cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz bien a ver 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 madre mía la pista más grande de car te gusta vas a jugar mucho con ella pero y esa pista madre mía Oscar pero qué pasada madre mía has visto ya Rayo McQueen siéntate siéntate con papá y están todos los coches ahí colocados cómo iba cómo iba cómo iba esa pista cómo era te acuerdas dónde se ponían los coches aquí o no parte que le ha gustado o no qué no 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 ni 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 Bueno, iba en serio Necesito un café ¿Queréis un café? Acabo de decir ¿Queréis café? Que ayer le compré esta tarta Es un poco cutre, pero bueno Como le gustan tanto los lacasitos Ahora con el circuito de Cars Se va a comer Lola, casi torrita La canta ahora Así consigo convencerle que sople la vela Que el día de tu cumple hay que soplar Siempre, siempre, siempre ¡Mira lo que hay! ¡Hala! Una tarta de cumpleaños ¡Hala! Mira, mirad chicos ¡Hala! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Cómo las de Héctor? ¿Has visto lo que le he cogido al otro? Más regalos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se lo han traído los abuelos? ¿Quién es? ¡Spiderman! ¡Ay! Voy a despedir el vlog Que vamos a empezar con cena y baños De este día tan intenso Y tan cansado pero tan aprovechado De verdad es que yo me voy a poner un poco Nostálgica y un poco pesadota ¿Vale? Pero yo es que estos días de verdad Que es que se me viene a la mente ¿Ves? Por ejemplo ahora pienso a las 8 de la noche y pienso Ay pues fíjate yo todavía Pues no tenía ningún síntoma porque es que han nacido A las 11 y media de la noche Y rompí aguas a las 10 Y es que ¿Qué queréis que os diga? Pero es que para mí ha sido un día súper disfrutado Súper disfrutado Es que simplemente debe ver su carita y fijaos Jolín que ayer nos acostamos a la una y pico de la mañana Que nos hemos levantado a las 6 y media 7 menos cuarto Bueno se me ha salido por las pilas a las 7 menos cuarto O sea fijaos que ha sido intenso el día Pero es que para mí compensa tanto De verdad o sea simplemente ver su cara Y es que además Yo que sé la ilusión con la que hace todo ¿No? Y ya se ve que Que se va enterando con los 3 añitos que tiene Ya se va enterando Y jolín ya es como muy consciente de todo Y claro yo no puedo evitar El echar la vista atrás Y sentir nostalgia ¿Sabes? Porque no solamente es que Es que él cumpla 3 años Es que dentro de 5 días o de 4 días Héctor cumple 1 Y pienso Pero madre mía que ha pasado con el tiempo Si es que antes mi bebé Era Oscar Y ahora le veo como súper mayor Con unas conversaciones y un entendimiento Como muy de mayor Y pues oye me entra nostalgia Me entra mucha nostalgia Y me entra mucha Mucha añoranza De esa época de bebé ¿Sabes? Como esto típico de De jolín si podía volver al pasado Habría cosas que había distintas No sé Como que aprovecharía Los tiempos de otra manera Ya os dije que los principios Que con Oscar Fueron un poco duros Y tal Y claro ya De pasadas Que ya sabes Que ha pasado todo Y tal No sé Como que haría otras cosas Como que Exprimiría muchísimo más Ese momento de bebé Que ahora He hecho tanto de menos Pero da igual Porque lo aproveché Y también lo echarías de menos No sé Es como una nostalgia muy tonta ¿Sabes? Entonces es mi momento tonto Y me lo vais a perdonar Porque yo soy mamá tonta Pero papá tonto Lleva todo el día Casi llorando por las esquinas ¿Eh? Y Por cierto Tengo que decir una cosa Me voy a terminar De poner ñoñas ¿Sabes? Para acabar este vídeo Ñoñas Tengo que decir una cosa Y es que todo esto No sería posible Sin Sebas Así que Como lo verá Cuando lo edite Sebas Muchas gracias Porque me has dado Muchas muchas cosas Durante la vida Pero es que encima Luego le has rematado Dándome lo mejor Que han sido Nuestros dos pequeñajos Así que Muchas gracias Y dicho esto Me voy a preparar cena Y a terminar De celebrar el cumpleaños Muchas gracias A vosotras también Porque la verdad Es que nunca he tenido Tantas felicitaciones Mi gordi Y nunca hemos podido Compartirlo así Tan extensamente Amenazo Con que esto No se acaba aquí Que voy a grabar El domingo El super cumpleaños Y va a salir Rayo Muchas más veces Repetido Así que preparaos Para una sobredosis De Rayo McQueen Y de Oscar y Héctor Soplando sus velitas Que muchas gracias Muchas gracias De verdad Que nos hagáis muy felices Con todos vuestros comentarios De verdad Muchas gracias 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 Gracias